De no creer, Raúl Araiza hace comentario indecoroso a Galilea Montijo y ésta le propina una cachetada. Sean todos bienvenidos a su canal Farando y la Hoy, te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más, suscríbete. Bueno, después de que la productora del programa Hoy acabara con los dimes y diretes sobre la salida de Galilea Montijo, el ambiente dentro del programa parecía que volvía a la armonía habitual. Pero la visita del escorpión dorado dejó el set de San Ángel bastante tenso. Y es que de nuevo se vivieron momentos complicados, cuando durante una de sus emisiones, el conductor y actor Raúl, el negro Araiza y Galilea Montijo, dos de los presentadores predilectos del show de Televisa, protagonizaron un bochornoso momento que no pasó desapercibido para ninguno de los fanáticos del programa. Junto a la polémica Andrea Legarreta, los famosos han logrado conformar uno de los tríos más queridos y populares dentro de Televisa, ya que son parte fundamental de todas las transmisiones del matutino más visto en el país. Por esta razón, la repentina discusión que protagonizaron provocó que los fans comenzaran a especular sobre si existe una mala relación entre ellos y todo lo que se ve durante el programa es mentira, pues no se podrían ver ni en pintura. Durante esta semana, los conductores del matutino de San Ángel tuvieron la oportunidad de protagonizar una sección junto al escritor César Lozano, quien les planteó varios escenarios sobre el motivo por el que una persona no puede estar soltera. En este sentido, el invitado pidió a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón que apapacharan a su compañero Raúl, el negro Araiza, quien últimamente ha tenido bastantes problemas en encontrar el amor tras el divorcio con su esposa. Para convertir más dramático el asunto, el también conductor de Miembros al Aire se recostó en las piernas de Galilea Montijo, quien escuchaba fijamente las experiencias amorosas que ha tenido el famoso en los últimos meses. Sin embargo, todo cambió después de que César Lozano le pidió al conductor de hoy que se imaginara que Galilea Montijo era su mamá. Ella de manera inmediata le comenzó a hablar con cariño provocando una peculiar reacción en él. Frente a todos los televidentes y compañeros de hoy, Raúl, el negro Araiza, le pidió a su compañera que le diera pecho. Lo que aparentemente no cayó en gracia y recibió una fuerte cachetada. Ante el momento de tensión, Andrea Legarreta se burló de la petición de su compañero, asegurando que Galilea Montijo ya no está en edad para dar pecho. Todos comenzaron a reír y el momento no pasó a mayores. Coméntanos tú qué opinas acerca de este indecoroso comentario de Raúl Araiza a Galilea Montijo. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.